Bueno, muy buenas a todos chicos, bienvenidos una vez más aquí a Diario de un Campista y hace prácticamente un mes que estoy desaparecido del canal. Así que de una forma u otra sentía que debía daros una explicación sobre qué he estado haciendo durante este último mes. Entre otras cosas he estado aquí entrenando justo donde me encuentro ahora que se llama Las Graveras, un centro aquí de entrenamiento donde se puede correr, también hay una serie de salas de entrenamiento para practicar la bicicleta. También cuenta con este magnífico lago para que todos vayamos a nadar de forma más o menos controlada en aguas abiertas. Además de contar con esta pedazo de área de transición para dejar las bicicletas y practicar precisamente lo que son las transiciones en baldones, acualdones o trialdones. Pero bueno, en cualquier caso no solamente he ido a entrenar a Las Graveras, sino que también he salido sobre todo con mi bicicleta de carretera, tanto en solitario como con mis compañeros del club. Aparte de salir a correr al parque, seguir nadando en piscina y demás, he corrido un par de trialdones. El último que hice fue el de posadas en distancia sprint, que me lo pasé la verdad que súper bien. Además de trabajar, salir con mis amigos, todo este tipo de cosillas que se suelen hacer ahora por verano. Aunque la verdad es que no he estado muy motivado para seguir subiendo vídeos al canal. Por el resto de redes sociales sí que he estado bastante intenso, en Instagram, Twitter, Facebook. Para los que seguís el resto de redes sociales ya lo habréis podido ver. También por el blog he estado publicando bastantes posts, algunos de los cuales me ha llevado bastante tiempo a elaborar. Pero eso sí, la verdad es que no tenía demasiadas ganas de subir vídeos aquí por el canal. Me encontraba bastante estresado entreteniendo que entrenar, salir, trabajar, todo ese tipo de cosas. Llegó un punto que además este verano, con el calor que ha hecho aquí en Sevilla, dormía fatal. Y todo eso pues me estaba causando bastante estrés. Y al final pues preferí darme un descanso unos cuantos días de estar subiendo vídeos, responder comentarios. Aunque en cualquier caso, para bien o para mal, aquí estoy de nuevo, ya he vuelto. También para esta especie de retorno al canal también os quería sacar un poco de mi casa. No estar siempre enseñando el mismo sofá. Que sé que mucha gente le tiene cariño y otra gente que también lo tiene muy gusto. Así que bueno, por variar un poco no pasa nada. Por lo demás chicos, yo me voy a ir despidiendo momentáneamente por aquí. Muy próximamente nos vamos a ver con un nuevo vídeo. Con medallas, victorias, Juegos Olímpicos, verano, río. Serán examinados al dedillo por parte de los investigadores.